¡Conchetumare! 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 Y bueno, pues quería hacer este video para pasarles mi nuevo ID, de mi nueva cuenta donde me pueden agregar, que próximamente esa cuenta la voy a estar cambiando el nombre y ya va a ser completamente mía. No tiene ni más cosas que la anterior, pero peor es no tener nada. Y bueno, pues Garena la verdad es que me dio un gran regalo de cumpleaños. Justo ayer a las 12 de la noche, siendo mi cumpleaños exactamente en ese minuto, me dio el baneo. Bueno, pues Garena se puso de acuerdo y bueno, saliendo de ese tema papu, les quiero decir de que yo creo que el baneo se debió porque yo usaba aplicaciones de acelerador, yo usaba DPI y tenía compartido por WhatsApp. Me habían compartido archivos de antena en diferentes grupos porque me suelen agregar, la gente de mi grupo de WhatsApp me suele agregar a bastantes grupos, del cual yo no me salgo. Y todos esos archivos se autodescargan y se guardan. Se guardan y bueno, yo supondré que el baneo fue por eso, por los archivos de antena y por los acelerador de juego. Así que bueno, papus, hasta ahí creo que fue el fin de esa cuenta, de Salazar, los pases veteranos y todo, pues se quedarán ahí. La verdad es que a mí no me afecta mucho porque a mí nunca me sentí mejor o menor con esos pases. Así que bueno, pues como les digo, ahora tengo una nueva cuenta, así que pueden agregarme para seguir jugando con la gente que tenía, con los anteriores suscriptores que tenían en la anterior cuenta. Y nada, voy a estar seguir haciendo videos y directos, así que no se preocupen, también va a ser directos Makoto, más directos de hecho. Y hoy por ser un día especial creo que voy a ser directo, así que estén pendientes todo el día. Bueno, vamos a ver si nos vemos en un próximo video o directo. Chau.